vamos a ir ahora estamos por venidor la calita está en la plaza de la iglesia la plaza del castel con cuatro cañones por banda y la playa de levante de venidor la iglesia de venidor la calle los gatos la playa de la iglesia 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 donde situado muchos grupos del vous doublé en el renaval y Este es el ambiente así, por ser septiembre ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! ¿Qué vecina? Mira una espanta postada Plaza Mayor de Benidorm El 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!